Bueno, chiquillos, chiquillas, estamos en nuestro nuevo capítulo, capítulo número 7 de Podcast Antorcha, y en esta ocasión vamos a hacer una cosa distinta, un poco más dinámico, y un poco más rápido, más atrevido también. Tenemos de invitado a Marco Godoy, se nos sumó la semana pasada, así que fue una muy buena contratación, a muy bajo precio, así que viene de las grandes ligas también, podemos decir, ha viajado por toda Europa, así que lo tenemos ahora de vuelta en Chile, comentando y ayudando un poco a dar opiniones sobre las cosas contingentes que están pasando en Chile. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, pues. Bien, bien. Contento, señor, contento. Muy bien, me alegro, me alegro. Me alegro verte de nuevo, Marco. Igualmente. Oiga, Mirazo, yo le proponía una... veamos cómo funciona este sistema, que vamos a ir colocando video, imágenes, entonces nosotros vamos opinando sobre las cosas que han pasado en la semana y otras cosas que han pasado estos días cercanos. Ok. Empezamos con la primera imagen, vamos a ver... Envío, porque estamos muy contentos y contentas de los avances que ha tenido el trabajo de las y los convencionales ya... ¿Cuántos meses lleva? Un poquito más de nueve meses. Nueve meses. Lo que es muy simbólico. Es muy simbólico porque se está pariendo una nueva constitución, pero le quedan tres meses más, así que un poquito distinto. Claro, pero en estos nueve meses ya ha parido cosas importantes como son los derechos fundamentales. Y destacamos en esta transmisión aquello porque han sido décadas donde ciudadanos y ciudadanas han venido peleando porque el Estado resguarde sus derechos, o sea, consagre sus derechos, pueda garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, o sea, que el Estado brinde seguridad social a todos y todas, no solamente a través de las pensiones, sino que en momentos de crisis haya protección realmente, el derecho a las cuidadas, a hacer cuidados y a cuidar, que es algo que no existía como debate en nuestro país, pero que empezó a aparecer en el último tiempo, sobre todo con la pandemia y la crisis de los cuidados, entre otras materias. A una cuestión que para mí tiene que ver con, ¿qué diría yo?, con la imparcialidad o la neutralidad. Se supone que ellos tendrían que ser, digamos, imparciales, ser totalmente independientes, dejar que la convención trabaje sola, cosa que vimos nosotros en el gobierno anterior de Piñera, vimos que trataba él de no involucrarse en nada, o sea, yo creo que con suerte la mencionó alguna vez. No había discusión, yo no tengo la duda de que el gobierno de Piñera fue totalmente independiente, porque a lo mejor los mismos convencionarios no querían que se metiera con la convención, no tengo idea. Pero se notaba una distancia de Piñera con la convención. En esta, obviamente no. Aquí que, a primera, a simple vista, porque no lo escuché, no lo escuché, no hablan, no es mayor, el video es cortito. Claro. Somos como juez y parte, o sea, más aún cuando se sostiene de que el verdadero programa de gobierno no es la nueva constitución, o la propuesta de nueva constitución. Entonces, dicho eso, que intervengan hablando respecto al tema, no sé, me parece que no hay imparcialidad. O sea, que es distinto a la neutralidad, o sea, no significa lo mismo. Entonces, no me parece, no me parece. O sea, faltó decir, pues te apruebo. No, bueno, o sea, eso van a terminar diciendo. No, eso es lo que... A ver, nosotros sabemos que ese es su deseo y su anhelo. Claro. ¿Te fijas? Pero no puede ser tan obvio. A ver, hay varias cosas que hay que hacer acá. Y las mujeres del César no solo tienen que serlo, tiene que parecerlo, tiene que serlo. Yo el otro día, conversamos en la vida anterior y no sé si al José o a ti te lo decía, ¿qué nos podemos sorprender de los comunistas? Si ellos son así, no nos van... No hay nada nuevo bajo, digamos, bajo el agua que nos van a sorprender. Han sido siempre iguales. Claro, el problema no es que uno crea o sepa que ellos están por el apruebo y que van a enfatizar, como dice la Camila Vallejo, todas las cosas que son de derechos fundamentales, derechos sociales, para poder llamar a la atención de la gente y provocar que terminen votando apruebo. No van a mencionar las otras cosas que nosotros sabemos y que ya relativamente la población está relativamente enterada. El problema es, en primer lugar, ¿dónde lo están haciendo? Al parecer lo están haciendo desde la moneda. Y el segundo, con una red social que es del gobierno. Es de la secretaría, ¿no? Decía la secretaría el video. Entonces, esas cosas, obviamente, están ocupando... Comunicaciones. Están ocupando los recursos de todos los chilenos. En el lugar pagado por todos los chilenos. Háganlo desde la casa como lo hacemos nosotros. Por cada uno, hablando por Zoom, por chat, por lo que quieran. Háganlo. Y nosotros... El historiario es tarde, entonces nosotros estamos en la casa, no estamos tampoco en el trabajo. Nos ocupamos un bien y un lugar de todos los chilenos. Contrario, es nuestro. Nosotros lo pagamos, ¿cachai? Entonces, eso a mí me parece mucho más grave que si ellos puedan decir que están esperando votar apruebo, que los demás esperan que voten apruebo. Eso me parece grave. La sombra no, pero me parece grave. Lo que pasa es que, en mi opinión, es obvio que ellos están por el apruebo. Y vuelvo a reiterar, porque... Muchos están concluyendo de que el verdadero programa de gobierno es la convención constitucional, todos los puntos de la convención institucional. Entonces, y que además salgan, lo encuentro como... No sé, lo encuentro imprudente. Sin que digan... No es necesario que digan de que voten por, porque ya sabemos que están ahí, porque están interesados y necesitan que se apruebe. Para mí eso es lo de menos. O sea, no es lo de menos, pero es lo que no me sorprende. Es que lo que pasa es que yo ahora los voy a unir a otro hecho que ocurrió hoy día, o sea, que salió a la luz. ¿Ya? Que es la filtración de los datos del CERVEL, de los electores. Ya, mira, yo... Información de 15 millones de personas. Entonces, donde sale su RUT, o su RUN, donde sale, qué sé yo, todos los datos personales, ¿en qué partido militan? Ya. Entonces, si empezamos a unir cosas, bueno, te lleva a concluir a una conclusión diferente. Ya no es una simple mirada. O sea, perfectamente yo podría decir que hay toda una acción premeditada. ¿Y cuál tú crees que sea? Y que se van uniendo. ¿Y cuál tú crees que sea el propósito de esa filtración? Porque alguien la sacó, esa información. ¿Cómo se presta para muchas interpretaciones? ¿Cuál sería una que tú crees? A ver, si ya descremaron de quienes votaron, quienes votaron, ¿cómo se llama? Por Boric, y quienes no votaron por Boric, pueden sacar muchas cuentas. Y si tienen las direcciones de los que no votaron, les pueden enviar información. Yo no digo de que le vayan a dar un uso malo, fraudulento, pero un mensajito, un mensajito amable. Claro, voté por apruebo. Te puede llevar a cambiar de opinión. Te queremos, te queremos, voté apruebo. Son simpáticos estos chiquillos. Son simpáticos. Te comentaba esta empresa Cambridge Analytica. Sí. Claro, bueno, es una empresa que en la época del Brexit, de la salida de la Unión Europea de los ingleses, y el comando del Brexit, que es para salirse de la Unión, contra toda esta empresa, Cambridge Analytica. Y el tipo, claro, le mostró cómo ellos, por medio de logaritmos, qué sé yo, cosas tecnológicas, iban mirando las conductas de las personas en redes sociales, que nosotros lo sabemos. O sea, y su novia, de pronto tú te metes a AliExpress, por ejemplo, y buscas pantalones. Y de pronto está ahí en otra red social, y te parece la publicidad de ese pantalón que tú miraste. Porque obviamente las redes sociales funcionan de esa forma. Funcionan con la información, los logaritmos, que te van dando una conducta. Tú puedes verlo con Netflix. Tú viste una película de guerra, y el otro día quieres ver otra película, pero te salen en primera línea películas de guerra. Porque te van leyendo todo lo que tú te parece, te quedan unos segundos más, observando tal pantalla o tal sinopsis, ¿cachai? Entonces te van leyendo las conductas. Y en las redes sociales pasa igual. Entonces esta empresa, Cambridge Analytica, generó un logaritmo para poder conducir la propaganda, que es política, no la publicidad, la propaganda, para dirigirla a las personas que ellos creían que dan volubles, o que no habían votado la vez anterior, o que votaban cosas parecidas a lo que ellos pretendían, ¿cachai? Entonces, o por cantidad. Lo que pasa es que, ¿a dónde radica la importancia del hecho? En que, si tienen las edades, el sexo, la comuna, la afiliación política, ¿no es cierto? pueblo originario, la condición de haber votado o no votado, etcétera, etcétera, eso les permite segmentar. Claro. Y al poder segmentar, eso les permite ir con el discurso adecuado a cada uno de los grupos. Bueno, peligroso eso. Es decir, no corresponde. Más que peligroso. O sea, va a tener, nos guste o no nos guste, un uso, un uso unilateral. Beneficioso. Para su interés. Martiño, eres demasiado diplomático para mí. Yo creo que, esta cosa es sumamente peligrosa. En Inglaterra después terminaron investigando el tema, y se acusó obviamente a esta empresa, camisa analítica, y este, si no me equivoco, el jefe de campaña del Brexit se llamaba Edward Cummingham, si no me equivoco. Y claro, él tuvo que comparecer en el Congreso o en la Cámara de Olores en Inglaterra, y después esta empresa se trasladó también para la campaña de Trump con Hillary, contra Hillary, Trump contra Hillary. Y estuvo allá también, y esa misma empresa hizo la pega, pero para este caso parece que fue para Trump, y el Congreso también terminó investigando el hecho, confirmando que había sido así, y llamando a comparecer al mismo Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos. Entonces le preguntaron a Mark Zuckerberg, ¿cómo no sabía él que esta empresa, Camisa Analítica, había estado entregando información y propaganda por su red social y él no estaba enterado? Entonces, esto no es nuevo y es peligroso que ese tipo de datos se filtre, sobre todo el server, que en teoría es una zona segura. Y, bueno, ¿qué pasa? Yo no pongo en duda que es peligroso del hecho de que se va a abrir una investigación por una grave vulneración, ¿no es cierto?, de la reserva de datos electorales. Y que esto ocurrió el día, entiendo que el 27. Ahora, ¿por qué yo digo soy muy diplomático? Porque no tengo, o sea, no tengo más información que la que pueda haber en internet o en los medios de comunicación. y, bueno, hay cosas que esa investigación va a arrojar. Entonces, uno no, uno puede ser certero en algunas cosas. Tú, por ejemplo, ahora has hablado de hechos concretos, probados. Ah, claro. ¿Te fijas? Entonces, de partida se ve mal. Se ve mal. y se ve mal de que estén dos ministros tocando el tema en circunstancias que todos sabemos cuáles son los intereses de cada uno. En Chile nos conocemos todos y somos tan chiquititos. Todos sabemos qué piensa el vecino, el del frente, el del lado y los que de repente puedas considerar tus enemigos. Entonces, ¿a quién engañamos? Nos engañamos nosotros mismos. Entonces, es como hacer, es como que yo me hagan eso a mí mismo. A mí me parece ultra peligroso y considerando todo el tiempo que lleva el CERVEL, tengo entendido, yo no tengo más memoria, parece que es la primera vez que ocurre. Hasta donde yo sé es la primera vez. Y ocurren con estos tipos que son, yo no tengo ninguna confianza en la gente que está en el gobierno, más allá del gobierno. A mí me sorprende que, a mí me sorprende que, así como son de rigurosos para las rendiciones de cuenta de las candidaturas, ¿cómo no lo son para esto? Que es mucho más relevante. No, a ver, porque el CERVEL, hace unos meses atrás cuando estaban en las candidaturas de presidente, acuérdate que estaba Daniel Alcalá, si no me equivoco, que era un candidato que se estaba postulando para presidente por el grupo La Etnia Mapuche, bueno, se descubrió que sus firmas eran truchas, que habían sido firmadas en una notaría que no existía y ante un notario que estaba muerto. Claro. Entonces se descubrió por casualidad, solamente porque parece que uno de los tipos que estaba ahí del CERVEL había estado en esa, conocía a la persona, al notario, y se dijo, pero si yo fui al funeral de este caballero, ¿cómo estaba aquí trabajando y firmando? Solamente por ese detalle se firmó si no hubiéramos tenido como candidato Daniel Alcalá. Se descubrió también por los medios de comunicación. Pero, qué bueno que lo recuerda, pero es producto de una casualidad, no de una investigación, no de una rigurosidad. Por eso te digo un medio de comunicación distinto que nos va por la línea de la izquierda. Entonces descubrió que habían 21, si no me equivoco, constituyentes que habían firmado para inscribirse como posibles candidatos, como candidatos, en la misma notaría. Pero claro, eso se descubrió posteriormente cuando ya está la convención funcionando, entonces parece que no operaba, no había normativa que dijera, oye, estos tipos tienen firmas truchas, tienen una notaría que no existe con un notario que había muerto, entonces no se investigó más allá, pero la denuncia está y parece que los datos están concretos, pero legalmente parece que no había forma, es como el Rojas Vade, no hay forma de sacarlo porque no hay normativa, no hay nada creado como para una ley que diga, oye, este tipo, como una institución tan nueva en la convención, no hay nada que permita sacarlo. Entonces, por eso te digo, el Cervel, ojo con el Cervel. No, después de esto, o sea, deja mucho que desear porque debería ser un organismo absolutamente seguro. Ya, pasamos al siguiente. Vamos. Vamos a ver. El Partido Republicano confirmó hace algunos minutos que va a ejercer una interpelación en su contra por las querellas, por retirar las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Cómo usted evalúa esta acción política de republicanos? ¿Tú o yo? A ver, nosotros y nosotras como equipo de gobierno está con Camila Vallejo y Casiches. ¿Por qué no responde ella y responde Camila Vallejo? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Ese es la duda. Entonces uno empieza a especular. No la dejan hablar ya. A mí en realidad me... A ver, lo hallo casi ingenuo por no decir otra cosa. ¿Ingenuo a quién? Porque se nota que ella la toma del brazo. Le toca el codo. Es como que le dije... Faltó que le dije tú no vas a contestar. Esta la contesto yo. Eso es lo que uno lee. En el lenguaje corporal, en el tacto, eso es lo que uno... Déjame a mí. Claro. Y yo no recuerdo de todas las otras veces que fue interpelado ministro de Viñera, pero en varios, o los anteriores es que él mismo no respondiera. Y tiene que responder la vocera de gobierno. A lo mejor con la idea de que es un mensaje de gobierno, pero si está interpelado alguien que puede defenderse fácilmente. No, yo creo que... Bueno, para nadie una novedad de que Camila Vallejo es mucho más política que ella. Totalmente de acuerdo. O sea, ella, ella, Jackson, Boris, tienen toda una trayectoria a partir de la Federación de Estudiantes. No, claro, claro. Entonces tienen manejo, tienen una mirada que ella no tiene y son... cometen pocos errores en el tema comunicacional a mi juicio, pero no en esta oportunidad. Y la Iskia... Fue muy evidente el... Lo único que falta es que le digan es que andate para la casa. Bueno, hay harta lectura, pero es interesante. Bueno, Iskia no tiene la costumbre de defenderse, siempre atacó. Siempre cuando estaba desde la postura del colegio médico o desde la... Claro, era presidente. Atacaba, atacaba, y claro, no había nada que le afectara a ella. Ahora que está en el patíbulo... Ahí era presidenta. Entonces ella la llevaba. Claro, es que ella atacaba. Por eso te digo, estaba tumbando. Ahora que está ahí en el patíbulo y que se la ataca por distintos flancos, no tiene la capacidad. Sí, hay un video... Yo creo que hay un tema que no se lo he oído a nadie, pero no es que yo sea muy ocurrente, pero ella... A ver, en el fondo la vicepresidenta de la República. Claro, claro. Fija, entonces uno espera otro manejo comunicacional de una autoridad a ese nivel. Yo la encuentro que lo que le pasó a la Araucanía es una demostración que es como muy agresiva o muy acelerada, no sé cómo calificarlo, pero creo que falta experiencia, obviamente, o de capacidades. Hay un comentario... Porque es distinto ser presidido en el colegio médico y ser el ministro del Interior de la República. Hay un comentario... La autoridad número dos. ...de José Antonio Neme, que es el conductor del material del 9, y él está afurecido porque entiende que Boric usó a la gente con los retiros. O sea, usó la idea del retiro de que iba a seguir otorgando retiros solamente para ganar votos. Entonces, cuando ya consiguió los votos y llegó al gobierno, ya no lo necesita seguir postulando la idea de más retiro, obviamente. Yo creo que con Sitges fue lo mismo. Él, a lo mejor... Bueno, no creo que él se haya cuenta, pero en realidad le tengo pocas fe a Boric, o sea... Pero él entendía que la Sitges le entregaba votos. Por eso la puso ahí. No veo que ella creyó que ella era capaz, porque si no, lo hubiera puesto el Ministerio de Salud. Pero no la puso el Ministerio de Salud. ¿Me entendí? Yo creo que... Yo creo que... Es la parte que le correspondió al Partido Comunista. A su socio. Entonces... Díganme a quién vamos a poner en el cargo. Claro. Y... Y... Bueno... Porque... Normalmente Tellier nunca aparece. Siempre está chacito. Pero obviamente que es el que se mueve. La isquia... Y él habrá dicho Silvia Sitges. Claro. La isquia Sitges... No, yo creo que fue por los votos. Porque no es militante... Obviamente que es por los votos. No es militante el Partido Comunista. Lo fue. Se salió hace varios años ya, pero lo fue. Pero no es militante. O sea, yo creo que el partido no tenía ninguna obligación con la isquia. Pero simpatiza con ellos. No, claro. Por supuesto que sí. O sea, son... O sea... De hecho, hay muchas... No es militante, pero ideológicamente sí lo debe ser. Hay algunas marchas donde está Boric muy joven con la isquia muy joven junto a Camila. Son amigos de hace mucho tiempo. Ah, bueno. De la época estudiante. Un nivel de simpatía... Claro, ¿no? Digamos, de largo plazo. De esa escanía a largo plazo. Son empáticos. Ya hace tiempo atrás. Claro, pero en este caso si yo hubiera sido Boric y la pongo en el Ministerio de Salud donde corresponde. ¿Me entendéis? Por eso que estoy convencido que fue solamente para llamar... Yo creo que... A ver, sí o sí hay una repartición de cargo. Y eso ha ocurrido siempre desde que yo tengo uso de razón respecto a la política. Entonces... Aquí está el cargo ustedes designan. Y... Y si tú te pones a mirar de que mandaron a esta niña a embajadora argentina... Claro. Ya. Entonces... La Siche es la reina Isabela al lado de ella. Entonces, ella era... Porque hombres aparte de Telier, qué sé yo... Y para ellos, como son poquitos, sacar un parlamentario y perder un cupo en la Cámara de Diputados o el Senado... Era la Carol Cariola en ese caso. Claro. Yo pensé en ella. Entonces... Es un costo... Es un costo para ellos importante. A ver, renunciar a una participación de uno de sus militantes, ya sea en el Senado o la Cámara de Diputados. Entonces eligieron a esta niña porque... Y médico... Los médicos estudian bastante... Es la carrera más larga que hay, entonces... Y presidente al colegio. Entonces tiene... En su análisis tenía las capacidades. Y la seguridad de la gente. O sea, hay gente que le tiene buena a la izquierda. Pero sí, todos la mirábamos... Acuérdate que un tiempo fue candidata. Dentro de las encuestas estaba en uno de los primeros niveles junto con la primera Giles que fue ese desinflador. O sea, la gente la miraba. Yo siempre la encontré un poquito agresiva. Y yo creo que el cargo del ministro del Interior tiene que... Normalmente lo han ocupado personas experimentadas con alguna trayectoria política relevante. tiene que tomar decisiones importantes y siempre sobre la marcha. Tiene que salir a terreno. ¿Te fijas? No nos olvidemos del delegado de los pueblos indígenas en Temuco que renunció por discrepancia con ella. O sea, ya no es una situación. O sea, se siguen repitiendo. Por lo tanto, eso obedece a una conducta. Sí. No sé, pero a lo mejor el tipo hubiera renunciado con cualquier otro ministro. No sé. Depende, porque no sabemos qué diálogos puede haber tenido con ella o qué cosas los puede haber separado. Pero igual esto es una de muestra nosotros lo hemos visto en altas ocasiones una generación de jóvenes que en realidad se hacen lo que ellos creen que es y si no es, o sea, si los demás no comparten su punto de vista son bastante poco simpáticos, por decirlo de alguna forma simple y eufemística. Son bastante autoritarios, unos jóvenes bien autoritarios para mí mismo. Porque es su visión y ya si tú tienes otra postura con suerte te van a escuchar. Yo creo que como ellos tienen la noción de que todo lo otro está malo, todo lo anterior está malo, para qué escuchar lo que viene de atrás, sino que hay que hacerlo todo de nuevo. Una forma distinta de gobernar, entre comillas, una forma distinta de llevar a cabo las políticas públicas que tenga un gobierno para con la Araucanía y bueno, eso demuestra que no le ha funcionado porque parece que hay algunas cosas que se han hecho siempre o con gente con mayor expertise. Hay que escuchar para ser a gente con mayor expertise en este tema. A ver, estoy sin imagen en este minuto, no te estoy viendo. ¿No me estáis viendo? No. ¿Seguro que no? Seguro que no. Qué raro. ¿Tú me ves a mí? Yo te veo a ti y te escucho bien. No sé por qué razón no te estoy viendo. ¿Apagaste la cámara a lo mejor? Vamos a ver. Ahí te veo. Ya, ahí sí. Ahí está. Ahí te recuperé. Ya, bueno. Yo comparto contigo el tema del expertise y que te lo decía anterior previamente. Normalmente es un cargo que lo ejercen personas de cierta trayectoria política o incluso con con cierta con con una edad no voy a decir un adulto mayor pero sí es que la experiencia la experiencia te da tiempo te da datos te da años te da ganas también la experiencia exactamente hay cosas que hay cosas que te la da la experiencia y no los libros estos cabros por más que tengan buenas intenciones hay muchas cosas que no saben hacerlas y peor aún tienen ese nivel de arrogancia que no te no les permite decir no sé qué escucha en vez de enviar a alguien una cualquiera cualquier candidato joven o no joven o beligerante como 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 se llama como embajada en Argentina que es un país tan importante para nosotros mandemos a alguien que tenga tiempo que ya los conozca que tenga algún feeling que que arrastre una buena onda los argentinos tan furiosos nosotros los argentinos tan furiosos nosotros la mandamos a ella tan furiosos un funcionario de carrera tendría que haber sido claro pero alguien que que genere algo positivo un profesional un profesional de la diplomacia cualquiera hubiera generado algo positivo no sabía las cosas que se dijeron en Argentina sobre la la embajadora sí sí entonces ese nivel de además los los videos que se difundieron de ella entonces cuando llega ya imagínate yo me imagino lo que habrá pensado mucha gente ah este es el montrito que nos mandaron es que se burlaban compadre se burlaban se burlaban de nosotros la ponían a ella gritando como loca en el congreso gritándole a no sé quién que no sé qué cosa y gritando vociferando y el carabinero la agarraba tratando de sostenerla y ellos se burlaban de nosotros bueno a ellos les gusta burlarse de nosotros no creo yo en el tema de la inexperiencia yo creo que el nivel de arrogancia que tiene esta generación de la gente que está en el gobierno incluso la generación joven en general porque de pronto tú puedes conversar con alguien y discutir o nosotros podemos estar en desacuerdo con algunos temas pero discutimos debatimos pero una nueva generación de jóvenes mucho menores que yo están tan seguros que tienen la verdad aunque yo haya leído un millón de libros más tenga más años de experiencia y ellos tienen la verdad es así es una generación que tiene ese problema además que con Argentina tenemos una historia de conflictos es que tienes que tocarlo con pinzas a Argentina para que las cosas funcionen bien o sea los mayores conflictos limitros los hemos tenido con ellos claro por eso es que tiene que ser alguien que genere un reencuentro que genere una buena onda pero bueno eso es cierto no es una cosa de inexperiencia yo creo que de arrogancia pasamos al al siguiente el marxista Antonio Gramsci famoso por explicar los cruces entre cultura y poder decía que una vez en el poder este puede mantenerse eternamente dándole a la burocracia estatal el control sobre los aspectos más sensibles de la vida de las personas en buen chileno darle a los políticos el saltén por el mango de nuestros derechos es la forma más eficiente de secuestrar a la población a punta de clientelismo y paternalismo un verdadero camino de servidumbre según Hayek la hegemonía clientelar de Gramsci o los significantes vacíos de Laclau se han aplicado al pie de la letra en esta convención que enamorada de un estatismo trasnochado deja el control discrecional de burócratas temas tan sensibles como la propiedad el control de una justicia étnica un derecho a la vivienda que al no ser propia le permite a los políticos manipular a la gente con algo tan sensible como su casa o el control de las pensiones que no siendo ahora ahorros propios de los cotizantes pasarán a un fondo común controlado nuevamente por políticos ya él se llama Descartes Neumann si no me equivoco en convencional yo no lo conocía bueno son 155 uno va conociéndolo de poco pero es interesante la visión que hace él sobre yo no conozco a Laclau así que pero sí conozco más a Gramsci ya y bueno yo creo que los tipos que están ahí la mayoría tienen muy buena relación mucha admiración por Gramsci por lo menos por lo pronto yo hasta como se llama Gabriel Boric en una entrevista dijo una declaración prácticamente dijo que era muy admirador de Gramsci toda la generación jóvenes que están metidos en esta política son branchianos así que no hay nada de qué sorprenderse pero claro es una visión que ve él desde adentro nosotros no tenemos acceso a todo lo que pasa y parece que era es tal cual es una es una construcción ideológica de la constitución como hablábamos también la vez pasada sobre también vinculado a la ideología indigenista de Álvaro García Linera de García Linera claro es bien interesante lo que muchos ven y que nosotros no logramos captar me gusta también el rol de los convencionales de derecha que se yo los que no están alineados con la lista del pueblo con la izquierda en general porque están en ese tono de denuncia ya que no pueden votar o sea sus votos particularmente no valen nada no tienen la capacidad para neutralizar ninguna de las normas que están saliendo lo único que pueden hacer es neutralizar perdón denunciar entonces ahí donde nosotros nos hemos estado enterando de muchas de las cosas que están ocurriendo que después confirmamos con los mismos documentos confirmamos con las mismas normas ya redactadas sí hay un término hay un término que emplea García Linera que es muy decidor él habla de la de la potencia plebeya y se está refiriendo obviamente a la acción colectiva de las entidades indígenas qué sé yo los obreros en fin el el pueblo en general o sea lo que hablábamos la vez anterior de los grupos o colectivos qué sé yo que tradicionalmente eran como excluidos o o no o no bien visto el feminismo gay qué sé yo etcétera no sé si no sé si está confirmado o no que están aprobando que van a poder votar los presos claro los presos que tienen a ver el nombre el nombre técnico no lo sé pero son los que tienen condenas de menos de tres años entre ellos caen los narcotraficantes o caen entran los narcotraficantes los ay qué madera espérame que yo lo leí en el diario hoy día no lo tengo en el cuaderno ya no importa pero desde los tres años hacia abajo pueden votar lo cual no estoy de acuerdo obviamente tienen que estar marginados de la sociedad por un castigo por alguna acción negativa hacia otros individuos que hicieron así que igual también eso eso llama la atención o sea cuando lo ha llamado en un contexto cuando lo ha llamado la atención que la izquierda no esté vinculada a los delincuentes no esté respaldando defendiendo a los delincuentes lo que lo que lo que pasa es que para ellos el fin justifica los medios entonces no le desde que yo qué sé yo he escuchado la política el fin es lograr es lograr el objetivo no importa cómo a través de cómo con qué recursos da lo mismo con qué argumentos da lo mismo pero la la izquierda a quien lesiona da lo mismo la izquierda tomó para sí un argumento eh fukiano descontructivista que dice que los delincuentes son delincuentes porque la sociedad lo hizo así sí con necesidad los locos o las personas que tienen problemas mentales son así porque la sociedad lo hizo así los construyó de esa forma o lo generó lo modificó ¿cachai? las mujeres son mujeres porque en realidad la sociedad las construyó como mujeres y etcétera eh al final para ellos todo es culpa ahora la nueva izquierda este nuevo marxismo todo es culpa de la sociedad o del capitalismo tú tienes que destruir estas entidades para poder construir el hombre nuevo o sea una idea muy antigua muy de los años 1900 del siglo principios del siglo XX esta idea del hombre nuevo construirla de una forma distinta ya que no pueden hacerlo por vía de la fuerza por vía del arma hacerlo por la vía de la idea las malas ideas en este caso pero eso es muy de la nueva izquierda es así es muy común eso sí pero nadie nadie te pone una pistola al pecho para traspasarte las ideas como lo hacen ellos cuando delinquen no pero es que es que ahí está el tema donde no le importa la vida donde le importa la vida a los demás pero tienen respeto por la vida aunque sea aunque tengan una sanción de tres años no sé cuánto aunque no hayan matado a nadie pero están dispuestos a hacerlo no claro hay una actitud hay una actitud que se va desarrollando según la circunstancia si se pone difícil disparo y si no y me pillan claro me dan tres años ese es el tema me refiero a estas personas de izquierda que defienden esta acción ¿cachai? porque no la defienden porque tú me decías a mí ahora que yo ya estoy más grande obviamente me dices que no los delincuentes son así porque en realidad la sociedad lo hizo así entonces hay que dejarlo libre porque no es culpa de ellos la pobreza la falta de oportunidad y yo no me cumplo eso cuánto me cumplo ese cuento pero claro cuando tú me metes esa idea en los cabros jóvenes básicas de ancianza media y los politizai y tenía gente que son jóvenes del partido comunista muchos jóvenes son del partido estamos viendo lo que está pasando con el liceo instituto nacional que se yo el liceo aplicaciones barro volgoño son jóvenes que están muy vinculados a la política y la política en esos partidos donde le meten esa idea y después ellos las transmiten a los pares entonces como los cabros no tienen muchas cosas en la cabeza más allá de lo que le dicen sus propios pares y están además en una edad en que los pares son más importantes que sus padres claro eso está estudiado psicológicamente entonces el entorno tiene mayor valor o mayor certeza digamos de visión de mundo que sus propios padres porque sus propios padres son unos arcaicos que se yo unos fascistas y en la delincuencia mayoritariamente en la delincuencia los entornos son determinantes se da el caso de algunos de algunos personajes que dejan de delinquir pero sus hijos continúan a pesar de que ellos hablan en contrario pero están los tíos los primos y que no es cierto empiezan a a presionarlos y cuando empiezan a tirar las manos entonces el entorno el entorno los afecta sobre todo hoy día en que los jóvenes bien preocupados no de cómo me veo no de quién soy a nadie le interesa saber de quién soy sino de cómo me veo y si y eso demuestra que se yo que estén llenos de tatuajes de pires y cosas así adicionales para potenciar su personalidad yo vivo en una población tú sabes sí entonces claro acá tú tienes familias que son de narcos por ejemplo y claro tú tienes esa familia narco tiene hijos ellos ven que eso es una actividad normal no están dentro de su razonamiento que lo que hacen le hace daño a los demás sino que es parte del trabajo de su familia entonces ellos no tienen ningún problema moral por conseguir sin donar entonces es difícil de cortar las familias que el sustento del entorno es natural para ellos él se normaliza claro entonces esa es una tremenda tarea poder rescatar esos cabros es muy difícil muy muy difícil porque los entornos son muy fuertes yo lo que para terminar este punto quiero enfatizar que los papás tienen que tener atención con lo que le están pasando a los cabros jóvenes a los hijos en los liceos están ideologizando mucho a los niños tengo pruebas lo he visto he ido al colegio a reclamar por lo que le están haciendo lo que están enseñando las hermanas chicas así que ojo con lo que le enseñan los papás ponerse los pantalones las mamás ponerse los pantalones y ir a reclamarle al colegio cuando vean vean lo que le están pasando pregúntale a los hijos qué están pasando qué información le están entregando revisar los cuadernos revisar los cuadernos revisar los cuadernos en la casa y cuando vean algo así vayan a reclamar al tiro y por favor vayan a la nota porque si no mira esto es un temazo esto es un temazo porque hoy día como yo les decía en el programa anterior las mamás están menos tiempo en la casa y en mis tiempos estaban en la casa y por lo tanto te revisaban el cuaderno hizo las tareas tráeme el cuaderno matemática entonces en ese afán de ayudarte se iban enterando de los contenidos te fijas pero hoy día no tienen ese minuto las mamás porque tienen que trabajar y llegan aquí llegan a la casa hacer las labores domésticas a lavar a planchar a cocinar para el otro día para dejarles comida y listo y al otro día se van los dos papás y los críos quedan solos bueno al parecer los profesores saben eso también ese es un temazo que hay que dar la solución hay que hacer yo creo que hay que hacer un programa especial de eso y además he escuchado mucho en la radio y en televisión incluso en encuestas etcétera todos preguntándose por qué los jóvenes están generando están provocando tanta violencia están manifestándose con tanta violencia entonces claro unos dan la tele los juegos miles de explicaciones yo creo que una chureza nada más no obedece a ningún análisis racional no estoy de acuerdo yo creo tener y por la influencia de los medios de comunicación sabemos que lo van validando porque cuáles son sus obras no pero las barbaridades que hacen sí pero es que a ver veámoslo desde el contexto más histórico corto ya cómo se han logrado todas las cosas estos últimos dos o tres años con violencia con protestas claro con protestas con destrucción con la presión con la supuesta nueva constitución cómo llegaron a cambiar el gobierno presionando los políticos demostraron que para lograr algo había que hacerlo con violencia y estas últimas dos o tres años todos los jóvenes están viendo lo que está pasando en Chile y quedan obviamente marcados hay algo que es una conducta normalizada ya en que todo se hace con violencia el tema de la violencia es un tema generalizado o sea no solo en el ámbito de la política todo se resuelve con violencia sí el tipo topa en el auto al de adelanto al de atrás y el otro se baja con un fierro a quebrarle los vidrios totalmente de acuerdo entonces el tema de la violencia es mucho más amplio pero Marco pero que los mismos políticos se estén preguntando por qué hay tanta violencia en el colegio ahora desatada hace unos pocos meses cuando entraron a clases presenciales hoy no sabemos por qué si ellos mismos han logrado todo lo que han logrado y están en el gobierno y han hecho esto y han hecho lo otro han logrado lo que tienen ahora digamos a base de la violencia ¿de qué se sorprenden? para mí se están haciendo los hueones tirando la pelota para allá no es que hay internet no es que son las redes sociales no es que son los juegos muy violentos cuando los juegos violentos vienen de los años 80 y antes era mucho más violento entonces no es una yo sé que los jóvenes tienen una conducta relativamente impetuosa que se atrevía que se yo pero no importa la violencia a lo mejor la estamos la vemos un poquito aumentada porque las redes sociales todo lo aumenta todo es más rápido todo de llegar de un paraguazo pero que los políticos se hagan los hueones no ellos son los jóvenes actúan mayoritariamente por imitación por supuesto por imitación entonces claro que el tema de las redes sociales el tema de yo para mí una de las cosas terribles que veo que ha ocurrido es el teléfono y por qué razón porque el teléfono no necesitas leer tienes que ver y escuchar mayoritariamente y esa esa marca es una una línea que nos diferencia de las generaciones anteriores a esta y que la manera para acceder al conocimiento era leyendo hoy día se instruyen por el teléfono copian por el teléfono yo me subo al metro y la verdad que es irrisorio en un carro el 80% se van riendo solos como idiotas que se ríen bueno lo que están viendo en el teléfono y en ningún minuto hablan observan y de repente escriben una línea dos líneas entonces no sé Einstein lo dijo hace hace hartos años atrás de que la tecnología se iba a comer al hombre ¿quién lo dijo? yo creo Einstein y yo creo que está sucediendo por ser humano ¿sabes lo que a mí me preocupa? o a ellas y ellos y ellos o a todas y todos oye ¿sabes lo que más me preocupa a mí de ese tema más allá que se están riendo por tonteras porque en realidad hay muchas tonteras que sino que es el tiempo el tiempo que tienen los seres humanos o los jóvenes ahora para prestar atención a algo si te fijáis por ejemplo Instagram tiene una cantidad de tiempo en la cual los videos son más populares los videos más largos como no los pescan porque se aburen los cabros y TikTok yo no tengo TikTok así que no conozco esa aplicación también son de unos pocos segundos más de un minuto 30 segundos son unas cosas muy cortas entonces estamos perdiendo de enseñarle a los jóvenes de que tiene la capacidad para tomar atención más de dos minutos porque después se aburren especialmente están en otra cosa ¿cachai? y claro ¿cómo tú le vas a enseñar algo que sea relativamente importante a un joven que no tiene capacidad para entender cosas más de dos minutos o para prestar atención o que no entienda la profundidad de ciertos temas no porque están saturados de información irrelevante alguna relevante tiene pero mayoritariamente no la mayoría no lo es claro entonces yo de verdad lo digo y sin ánimo de molestar a nadie ¿cuándo piensan? ahora si no leen no tienen contenido ¿qué van a pensar? mira hoy día me encontré con un un amigo un amigo ahí en el metro y me vine conversando con él y decíamos también una cosa bien interesante nuestra educación por ejemplo yo cuando estaba en el liceo nunca me pasaron nada de política pero sí me pasaron educación cívica entonces yo aprendí lo que era mis deberes mis deberes primero y después mis derechos sobre ser ciudadano ¿cachai? sobre mi aporte a la sociedad me explicaban la constitución la leímos la leímos cuando estaba en el liceo entonces yo creo yo creo no la leímos entera pero la leímos la leímos parte entonces entendíamos lo relevante que era ese documento porque nunca fue con un sentido así no que los comunistas son muy malos es que la derecha es muy mala nunca nos dijeron nada de eso nosotros nos enseñaron a pensar teníamos educación cívica filosofía que ya prácticamente no hay claro teníamos psicología el liceo entonces claro y en algún momento yo tuve tanto opcionales de idioma francés alemán inglés nosotros teníamos inglés y francés obligatorio mira nosotros teníamos la opción yo tuve un profesor de educación cívica y lo recuerdo ya de estar fallecido profesor caniguante toro mira y él hacía foro en clase entonces teníamos unas eran tres filas de banco dos 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 entonces decía aquí hay aquí en el lado izquierdo se van a sentar los de la izquierda a la derecha los de la derecha y al medio los demócata cristianos bueno en serio entonces nos hacía debatir perfecto que debatir defienda usted defienda usted sus ideas entonces empezaba porque él enseñaba todo él él presentó a Marx que se yo que se a Engel a los clásicos neoliberalismo el que se yo él hablaba de Maritain por el tema de la mujer cristiana entonces estudien prepárense próxima clase interrogación y nos hacía discutir al principio lo tomamos lo tomamos como extraño pero con el paso del tiempo lo validamos le dieron valor el valor que merecía sí porque sabes cuál era el fondo que aprendimos a vivir en discrepancia pensando todo distinto porque se formaban los tres grupos y obviamente algunos influyó por el pensamiento de la casa y otros no otros pensaban diferente a lo que pensaban sus papás en la casa pero es el hecho de que a través de la educación cívica nos enseñó a aceptar al otro en su pensamiento en buscar puntos de encuentro ¿te fijas? y no era no era para dictar la materia pasarla y punto ¿quién es chileno? ¿por qué es chileno? ¿por yo solo? ¿por yo sano? no eso eso también lo hacía pero el tema era para después lo vine a comprender yo con los años era la convivencia ¿se fijan? el vivir en discrepancia ¿por qué tenemos que ser enemigos? ¿por qué nos tenemos que matar? ¿por qué no pensamos igual? tú defiendes tus principios tus valores yo defiendo los míos tus ideas y tú eliges cuál es el camino que a tu juicio va a traer los beneficios que el país de acuerdo a tu misión necesita entonces ese profesor lo extraño hoy día hoy día el tema ahí en la educación hay un temazo hay que hacer un capítulo entero de eso porque hay muchas pero claro hoy día exactamente hoy día hoy día el profesor hace clase porque le pagan y tiene que aprobar el 80% en los colegios que son ¿cómo se llama? privados para que sigan estudiando los cabros no pero hay una cantidad de profesores que está con otro propósito haciendo clase así que no tengo duda al respecto pasamos pasamos a hacer la pausa no hacemos la pausa ya y reiniciamos con el siguiente bloque que son en la misma secuencia van a ver otros videos de distinta temática nosotros los vamos a ir comentando vale ok no 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 no